Música Que no va a ganar Bueno, arriba las chivas Bueno, el mejor equipo de la América Que chica eso vale Las chivas También que chica eso vale Arriba el mejor equipo del mundo, papá Bueno, que la siguiente la palabra vamos a ver con todos Que están donde van a llegar Arriba el mejor equipo del mundo, papá Y ahí que chico Música 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 Música